Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos del Periódico Central. Nos encontramos aquí en el Cristus Murgersa, Hospital Betania, en el cual se ha reportado el primer caso de coronavirus en el estado de Puebla. La Secretaría de Salud informó que se ha registrado la primera identificación del coronavirus, COVID-19, en la entidad. Se trata de un masculino de 47 años de edad que llegó procedente de Italia a la capital por temas laborales con una empresa automotriz. Aunque esta persona dio positivo a las pruebas aplicadas, en estos momentos no presenta evidencia clínica del padecimiento, por lo que se considera un portador asintomático. En atención a los protocolos establecidos, el paciente está en aislamiento en una unidad hospitalaria privada y los servicios de salud en el estado realizarán el seguimiento a su evolución en la clínica hasta cumplir los 40 días en observación. Al entrar al hospital Betania, encontramos a varias personas que se encuentran en la sala de espera y no encontramos a ninguna persona que nos diera alguna información al respecto, ya que todos se encuentran en pánico por el acontecimiento. Asimismo, la dependencia tiene el conocimiento que por las actividades laborales, el paciente estuvo en contacto con un grupo de trabajadores de la planta armadora Volkswagen, quienes estarán en aislamiento domiciliario durante el mismo periodo, tiempo en el que el virus genera manifestaciones clínicas. El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Humberto Uribe, exhortó a la población para atender las medidas preventivas mismas que ayudan a disminuir la propagación del virus y a confirmar en las medidas que aplica el gobierno del estado. En este momento vamos a entrar al hospital Betania para que vean cómo es que no existe ningún movimiento por parte de los administrativos, ya que se encuentran enfocados en el hombre de 47 años que presentó coronavirus, siendo el primer caso en Puebla. Gracias. 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 Así es amigos, nos encontramos aquí en el hospital Betania, en donde se ha reportado que un hombre de 47 años de edad se encuentra hospitalado aquí en el hospital por ser el primer caso de coronavirus en el estado. Esta persona llegó de Italia a la capital por temas laborales con una empresa automotriz, con la cual dicen que ya 40 trabajadores estuvieron en contacto con dicho con dicho hombre. Gracias a un comunicado de la Secretaría de Salud del estado, informó que esta es la primera persona que se identifica con coronavirus en el estado. y se trata de un masculino de 47 años de edad que llegó procedente de Italia a la capital por temas laborales con una empresa automotriz. Aunque esta persona dio positivo a las pruebas aplicadas, en estos momentos no presenta evidencia clínica del padecimiento, por lo que se considera un portador asintomático. En atención a los protocolos establecidos, el paciente está en aislamiento en una unidad hospitalaria o privada que es esta que se encuentra aquí en el hospital Betania y los servicios de salud del estado realizarán el seguimiento a su evolución clínica hasta cumplir los 14 días en observación que es la segunda parte después de la identificación de la enfermedad. La Secretaría de Salud informó que la segunda parte es tenerlos en cuarentena durante 14 días para ver su seguimiento. Asimismo, la dependencia tiene conocimiento que por las actividades laborales el paciente estuvo en contacto con un grupo de trabajadores de la planta armadora quienes estarán en aislamiento domiliciario durante el mismo periodo, tiempo en el que el virus genera manifestaciones clínicas. Por último, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Humberto Uribe Telles, exhortó a la población para atender las medidas preventivas mismas que ayudan a disminuir la propagación del virus y a confirmar en las medidas que aplican el Gobierno del Estado. El periódico central sigue informando en las instalaciones aquí en el Hospital Betania, el cual los administrativos aún se encuentran ocupados en la parte de adentro atendiendo los protocolos pertinentes que tienen por parte de la Secretaría de Salud. en la sala de espera se encuentran algunas personas que están preocupadas por el caso que lo están comentando entre ellas ya que de aquí salió el primer caso de coronavirus del Estado de Puebla. Se nos ha informado que este paciente de 47 años ha estado en contacto con otras personas de la armadora Volkswagen por lo que en este momento lo tendrán en observación durante 14 días para que presente los síntomas ya que dio positivo en las pruebas pero hace falta tenerlo en observación. Para los que se acaban de agregar a este en vivo del periódico central nos encontramos aquí en el hospital Betania en el cual ya se ha confirmado que hay un hombre de 47 años siendo el primer hombre que tiene coronavirus en el Estado de Puebla. La Secretaría de Salud informó que se registró la primera identificación de coronavirus en la entidad y se trata de un masculino de 47 años de edad que llegó procedente de Italia a la capital por temas laborales ya que trabaja en la empresa automotriz Volkswagen. Aunque esta persona dio positivo a las pruebas aplicadas en estos momentos no presenta evidencia clínica del padecimiento por lo que se considera un portador asintomático. En atención a los protocolos establecidos el paciente está en aislamiento en esta unidad hospitalaria privada y los servicios de salud en el Estado realizarán el seguimiento a su evolución clínica hasta cumplir los 14 días en observación. La dependencia tiene conocimiento que por las actividades laborales el paciente estuvo en contacto con un grupo de trabajadores de la planta armadora quienes estarán en aislamiento domiliciario durante el mismo periodo que son 14 días tiempo en el que el virus genera manifestaciones clínicas. El titular de la Secretaría de Salud exhortó a la población para atender las medidas preventivas mismas que ayudan a disminuir la propagación del virus y a confiar en las medidas que aplica el gobierno del estado. Hace unos minutos nos acercamos hacia la sala de espera de este hospital en la cual ya hemos mencionado de que las personas que trabajan en este hospital se encuentran movidas, se encuentran atentas, se encuentran al caso de coronavirus por lo que no están en los lugares pertinentes de la sala de espera ya que hay otras personas que están en espera de una respuesta o más información sobre este caso. Hasta el momento tenemos un comunicado por parte de la Secretaría de Salud y estamos aquí en la zona del hospital donde por lo visto hay poco movimiento esto. Vemos aquí como es que los pacientes que esperan Están hablando del tema, ya que es una gran novedad Ellos son los primeros que se enteraron y están aquí en el hospital Que por respeto vamos a evitar la entrada al mismo Bueno, nos encontramos aquí en el hospital Betania En donde hace unos minutos les reportamos que se ha dado el primer caso de coronavirus Así que sabemos por el momento que es un señor de 47 años Que llegó procedente de Italia a la capital por temas laborales con una empresa automotriz Y que por las actividades laborales Este paciente estuvo en contacto con un grupo de trabajadores de la planta armadora Volkswagen A quienes también les han informado que estarán aislados en su casa durante 14 días Ya que ese es el protocolo pertinente que ha decidido la Secretaría de Salud del Estado Para poder confirmar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos en la zona del hospital Betania En donde la Secretaría de Salud En donde la Secretaría de Salud informó que se registró la primera identificación del coronavirus En Puebla Y se trata de un miembro de la armadora Volkswagen En atención a los protocolos establecidos El paciente estará en aislamiento en esta unidad hospitalaria Y los servicios de salud en el estado Realizarán el seguimiento a su evolución clínica Hasta cumplir los 14 días en observación El titular de la Secretaría de Salud Jorge Humberto Uribe Exhortó a la población para atender las medidas preventivas Mismas que ayudan a disminuir la propagación del virus Y a confiar en las medidas que aplica el gobierno del estado Hasta el momento es la información que tenemos Y seguiremos informando a través del periódico central Ya que paso a paso les hemos estado informando Y lo seguiremos haciendo sobre la evolución de este paciente Y seguiremos a la próxima